Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Estrella Te Conecta una vez más. Este programa donde les traemos a ustedes infinidad de recursos que hay aquí localmente en Colorado para que usted y su familia los aprovechen. Muchas veces no los conocemos, pero ahí están y para eso estamos aquí con ustedes informándoles. Bueno, entonces le quiero dar la bienvenida a Diego Leyes. Él es gerente de difusión de programas en español de Nordmetro SVDC por sus siglas en inglés. Ellos dan servicios de consultoría y capacitación para pequeñas empresas. Esta organización sin fines de lucro ha ayudado a empresas nuevas y existentes a crecer y prosperar al proporcionarles consultorías de manera confidencial y programas de capacitación, ya sean gratuitos o de bajo costo. Diego, bienvenido. Gracias, Isaura. Gracias por invitarme. Es un placer tener aquí a las personas que informan a nuestros televidentes. Diego, empecemos y dime cuál es la misión, y lo voy a decir esta vez en español, de Nordmetro Denver, que es el centro de desarrollo de pequeñas empresas del norte metropolitano de Denver. ¿Cuál es la misión? Mira, Isaura, la misión de Nordmetro SVDC es ayudar a los negocios existentes, a las pequeñas empresas y a los emprendedores a que hagan crecer su negocio y que puedan prosperar en cada una de sus comunidades. Como lo dije al principio, ustedes ayudan a empresas que ya tienen tiempo, que ya están establecidas, a lo mejor que ya tienen clientes, pero también ayudan a los emprendedores. Si yo tengo una idea, yo voy con ustedes, ustedes me ayudan tal vez a desarrollarla. Sí, como te comenté, nosotros ayudamos desde las personas que tienen una idea, ese emprendedor que quiere salir adelante, crear su negocio, hasta empresas ya establecidas. Entonces, ¿qué programas ahorita tienen disponibles para la comunidad? Mira, tenemos programas, tenemos consultorías de negocios totalmente gratis, es totalmente confidencial. Tenemos talleres educativos en distintos temas como marketing, finanzas, recursos humanos, negocios en general. También tenemos cursos donde tenemos, por ejemplo, uno donde le enseñamos a los emprendedores a cómo crear su plan de negocios desde principio a fin. Y también tenemos un programa en que ayudamos a los centros de cuidado de niños, los child care, a mejorar su negocio, a cómo manejarlo, cómo mejorar su estrategia de marketing, etcétera. ¿Quiénes califican para estos programas? ¿Cualquier persona califica o hay ciertos requisitos que tienen que cubrir? No, estos servicios son para todo el mundo, todos los emprendedores, dueños de negocio. O sea, no tenemos un límite. Siempre y cuando estén en el área de servicio que nosotros abarcamos, que es todo el norte de Denver, específicamente el Adams County. Entonces, ¿tienen restricción de código de área? Sí, nos ha pasado que han venido personas de otras áreas y lo que hacemos es referirlos a otros centros de SBDC. No los dejan en el aire solitos. No, no, no. Muy bien. Entonces, estos servicios, como yo lo mencioné, que algunos serán gratuitos, pero otros son de bajo costo. Sí. ¿Cómo las personas pueden, bueno, yo me imagino que ya llegan a ustedes y ustedes les dicen, ok, tenemos estos disponibles y ustedes les dan un precio o les dicen si son gratis o...? No, generalmente las personas agendan una cita con un consultor. Esas citas son totalmente gratuitas. Ok. Los talleres, nosotros los publicamos en nuestras redes sociales, en nuestro newsletter. La gente se puede registrar tranquilamente y asistir al evento, ¿no? En el caso del curso que tenemos para emprendedores, donde le enseñamos a crear su plan de negocios, ese curso sí tiene un costo, es a bajo costo, pero lo bueno es que nosotros, a través de nuestros socios, socios gubernamentales, ofrecemos becas donde la gente puede aplicar a esas becas y así asistir al curso y no pagar nada por él. Sin ningún problema. Exactamente. Oye, Diego, ¿cómo les afectó la pandemia? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ya establecidos? ¿Les tocó la pandemia? Oh, sí. ¿Cómo se reinventaron? ¿Las clases y las consultorías ahorita ya son presenciales o ya se quedaron en ambos formatos? Sí, mira, para nadie es un secreto que la pandemia afectó a todo el mundo. Nosotros no fuimos la excepción. Nosotros tuvimos que cambiar de una estrategia a largo plazo a una estrategia más a corto plazo, ¿no? Tuvimos que cambiar la forma en que entregábamos nuestro servicio y nuestro contenido y lo pasamos a entregar a una forma virtual, ¿no? Claro. También lo que hicimos, gracias a eso, nuestro alcance se incrementó. Eso fue increíble. También nuestro volumen de contenido se expandió. Otros cambios que hicimos fue en la estructura de comunicación y también lo que adaptamos fue el trabajo remoto, como muchas otras empresas. Yo también he visto este caso con otras organizaciones que igual daban sus clases o sus talleres todo presencial y de repente cambiaron a Zoom por otro formato y les incrementó la asistencia. ¿Por qué? Porque ahora eran las seis y no salías corriendo del trabajo y no alcanzabas a llegar, sino que llegabas, abrías tu computadora o tu teléfono y era más sencillo. ¿Es algo bueno que trajo la pandemia, digámoslo de cierta manera? Sí, sí, sí. Ha traído muy cosas buenas. Lamentablemente tuvimos que pasar por esos dos años. Para aprender cosas. Para aprender cosas. Pero, bueno, yo siempre digo que de todo lo malo siempre sale algo bueno. Diego, ¿qué es lo que puede esperar, por ejemplo, nuestros televidentes? Si llaman y quieren una consultoría, ¿qué es lo que ellos pueden esperar de ustedes? Mira, es un servicio de calidad. Nuestros consultores, eso te lo estaba comentando fuera del aire, es que nuestros consultores son dueños de negocios también. Entonces, nosotros entendemos por lo que está pasando nuestros clientes, ¿no? También nuestros consultores se enfocan en su especialidad. Tenemos consultores especialistas en finanzas, en marketing, en recursos humanos, en negocios en general. Entonces, eso hace que el servicio que nosotros prestamos sea de mucha mejor calidad. De calidad y de confianza, sobre todo. Yo, si veo que alguien me está dando la clase y que ese alguien tiene un negocio exitoso, bueno, hombre, yo quiero que me dé, pero todos los consejos, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, entonces, si alguien que nos está viendo, está interesado, ¿cómo le pueden hacer para llegar a ustedes? Mira, la mejor forma es a través de nuestras cuentas en las redes sociales, me imagino que las pueden ver aquí abajo, y a través de nuestro sitio web, northmetro.sbdc.com. Ahí pueden meterse, pueden agendar una cita directamente con el consultor que usted desea, y estaríamos muy agradecidos y muy complacidos de poder prestarle el servicio. Diego, ¿me puedes dar un ejemplo de las clases o talleres que ustedes imparten? Me comentabas un poquito de algo digital. Sí, nosotros hemos, desde que salió nuestro programa en español, el año pasado, hemos dado clases, sobre todo en la parte digital, en el marketing digital. Ese es un tema que nosotros hemos visto que la gente necesita ayuda, y por eso hemos creado estos talleres, ¿no? Hemos creado talleres de cómo incrementar tu reputación online, hemos creado talleres de cómo generar los reviews en tu página, en tu perfil de Google. Hemos creado cursos, talleres de cómo poner un anuncio en Google para incrementar tus ventas, tus visitas a tu página web. Y lo bueno es que es totalmente en español, es gratuito, la gente se puede inscribir. Y eso no va a parar aquí, hemos seguido creando contenido. En nuestras redes sociales creamos contenido de valor. Siempre ponemos pequeños tips que la gente lo puede consumir rapidito, sin invertir una gran cantidad de tiempo. Y nada, yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y que se inscriban a estos talleres que nosotros damos. Es algo que yo quería comentar. En su página de Facebook tienen muchísima información que es bien valiosa, muchísimos tips, consejos rápidos, fáciles que usted puede aprovechar y poner en práctica, como lo dice Diego, sin invertir tanto. Por favor, aproveche todos estos recursos que están al alcance de su teléfono. Ahí, denle un clic y ahí los encuentra. Sí. Sí, lo bueno de esto es que ustedes pueden empezar a ver ese contenido. Y si ustedes quieren más información, quieren una ayuda más personalizada, pueden agendar una cita conmigo o con otro consultor y que estaríamos muy felices de prestarle el servicio. Muchas gracias, Diego. ¿Algún consejo o comentario que quieras hacerle a nuestros televidentes? El consejo que le doy o mi mensaje es que sí existen servicios de calidad aquí en Colorado y en español. Nosotros tenemos el personal capacitado para ayudar a su negocio y nada, que nos contacten, que nosotros estaremos muy felices de poder ayudarlos. Muchas gracias otra vez por habernos acompañado. Y gracias a ustedes, amigos, no se despeguen que continuamos con más de la programación. ¡Gracias!